¿Qué es la cuenca de la cuenca? ¿Qué es la cuenca de la cuenca? ¿Qué es la cuenca de la cuenca de la cuenca? ¿Cuáles van a ser las alcaldías en la Ciudad de México y los municipios mexiquenses que van a sufrir por este suministro reducido de agua? Bueno, vamos a tener algún tipo de afectación por el volumen que viene del Pucamala en 13 alcaldías y 15 municipios del Estado de México. Por favor, sí, es un aviso, es un servicio informativo a la ciudadanía que nos sigue. Sí, en alguna medida se afectarán a Álvaro Obregón, Azcapuzalco, Benito Juárez, Cuyacán, Coajimalpa, Fauteño, Quistacalco, Itapalapa, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tláypan y Beniciano Carranza en la Ciudad de México. ¿Para prácticamente todo el mapa de la Ciudad de México? Sí, solamente tres alcaldías de la Ciudad de México no tienen beneficios, digamos, del sistema de Pucamala. Y no tienen, no tendrán problema. ¿Y municipios mexiquenses de cuáles estamos hablando principalmente? Estamos hablando principalmente a Colman, Azcapán, Zaragoza, Huistiluca, Neucalpa, Nicolás Romero, Tamipantla, Torquitán, Iscali, Coacalco, Turquitán, Icatipé, Nesobalcoyot, Lerma, Ocoyocac, Toluca y Tecánac. Creo que son obvias las recomendaciones a quienes nos están escuchando respecto a conservar el agua que ahora les está llegando, a tomar precauciones, previsiones para cuando escasee. ¿Cuánto tiempo va a estar escaseando el agua entonces? Mira, vamos a mantener ese caudal más reducido todo el mes de abril. En mayo incrementaremos un poco porque también esperamos, como ya estamos sintiendo actualmente, temperaturas altas. Y ya para junio y julio esperemos que se regularice esto ya que empiecen a caer las lluvias, sino pues nos mantendremos por abajo alrededor de los trece, ocho, catorce, te decía. Pues te agradezco mucho, Víctor, que nos hayas puesto una alerta. Más vale avisar con suficiente anticipación porque el agua pues es vital. Pues sí, Víctor, muchas gracias. Y pues un llamado a la audiencia que nos ayude conservando el agua y no desperdiciándola. Ciertamente. Esto es como siempre, igual que por usar el cubrebocas, mantenerse a la distancia, todo lo que ya estamos aprendiendo en esta nueva realidad. Bueno, lo del agua viene de tiempo atrás, pero ahora estamos en una época de estiaje y esto va a tener consecuencias sobre las que ahora tú nos adelantas algunas medidas que habrá que tomar. Gracias, Víctor Burguet, por tomar esta llamada.